Que se unen para poder convencerte Y así verás que te merezco amar Déjame tenerte, tenerte Y hacer todas las cosas que se unen para poder convencerte Y así verás que te merezco amar Y así verás que te merezco amar Y sé la escravo de esta cama Amar a lo de tu alma Ya es igual delirio, un peligro Ya es no normal Es competir mi obsesión Es mala de energía en excesión Pero es una adicción Que no puedo controlar Déjame tenerte, tenerte Y hacer todas las cosas que se unen para poder convencerte Y así verás que te merezco amar Déjame tenerte, tenerte Y así verás que te merezco amar